Me dice que es que poco más o menos, que aquí somos todos, yo soy igual que Sánchez. Claro, sí, mi segundo apellido es Sánchez. Es decir, aquí no tiene más remedio. Si gano, gana Sánchez. ¿Saben lo que les digo? Que yo me comprometí hace ocho años a hacer exactamente lo contrario que Cospedal. No sé si Cospedal es más de derechas o menos, me parece que bastante.